No, amiga Graciela Alfano. Claro que sí, no, amiga, pero a la silicona y al botox llegamos todas, así que no me importa nada. Y la revista dámela porque tengo hijos que la leen. Y además, bueno, me encantaría ser tu madrina en tapa de revistas, ya que he hecho más de 600 tapas de revistas en la Argentina. Bueno, chicos, llegó el cuarteto al Bailando. Esto fue un cuarteto completo de ambos. Mucha energía, mucha fuerza en la pista. Mira, le hemos a vos, hay que ponerte, espolearte un poco, hay que decirte que no servís y cositas así para que te agarre el orgullo, te ponga media pila y realmente, así como el adagio estuvo extraordinario, en esta oportunidad este cuarteto me gustó mucho. Creo que el potro le hubiera puesto una excelente nota, estoy segura. Mi nota es secretario. Ahí está el voto, secretario de la señora Graciela Alfano, votación del señor Flavio Mendoza. Vamos, Flavio. Eugenia, Franco y Cecilia, ¿cómo están? Bueno, me gustó, no me mató, pero me gustó. Me parece que estás bien, que vas mejorando, que tenés un bailarín increíble al lado. Me faltó por ahí un poquitito más, pensé que iba a estar como más desfachatada ella, como es, que tiene un pico grande. Dije, bueno, acá se juega por el todo, pero no estuvo mal, no estuvo mal. Por ahí un par de cositas. Sentí que dejamos todo, pero bueno, igual es lo mismo, lo que uno siente es que se ve. Igualmente en los giros, ¿sí? Cuando van a ponerle bulés o giros, por ahí es donde te trancabas un poquitito, tenés que ir un poquito más a la media punta, releves, ¿sí? Bueno, pero mi nota hoy es un... ¡Ocho, señores! ¡Ocho! Hasta acá, votación de la señora Mónica Casán. Eugenia, partner y coach, bienvenidos a la pista. Bueno, lo que no estoy de acuerdo, perdón, antes de darte la devolución, es que de acuerdo a tu personalidad, quieras tener una amistad con una señora que humilló a tu madre de una manera terrible, regalándole una bombacha patética, que lejos de provocar sentido del humor, le quedaba fatal, y después regalándole una revista que es como algo de todos los argentinos que la señora devaluó, que no tendría que haberla devaluado, y después a tu madre, diciéndole con el chalequito y todo, y vos vas y le regalás una revista, en vez de regalármela a mí, que te traté siempre bien. Por lo tanto, sos una desagradecida, sos una falsa. Para mí sos una falsa y para mí a partir de este momento, cruz a la señorita Lemos porque cambia mi concepto. No soporto la hipocresía ni la mentira. Parece un horror. Tendrías que haber defendido a tu madre, que la humilló. Pero yo la defendí a mi mamá. Con ese chalequito que viene todos los lunes. Moria, yo la defendí a mi mamá, y también está dentro de mi personalidad. A ver, yo no me voy a casar con que algo es negro porque es negro. Yo la defendí, dejé las cosas en claro, y ella no volvió a meterse con mi mamá después de eso tampoco. Y me parece que eso no habla mal de mí tampoco. Habla fatal, porque me parece que es una mentira y una hipocresía. Pero a ver, ¿qué le tenés que hacer la chusa a la gente? A ver, señora, no hablo con usted, hablo con la señora. Está celosa, está celosa. Hablo con la señora. ¿Te querés pelear conmigo ahora, Moria? De ninguna manera, no necesito a mi amor. No está en mis planes. No está en mis planes pelearme con gente que quiere empezar a ser. Yo soy la mente para evaluar, pero te doy una posición mía que me parece, odio la hipocresía. Y me parece que las mujeres tenemos que ser siempre iguales, derechas, nobles, reales. Pero no soy justamente... Y cuando se trata de proteger a nuestra madre, más que nunca. Pero yo la defendí a mi mamá, lo dejé en claro. Pero lo que eso es con esa revistita patética, mi amor, dándose la... Igual, a ver, le regalé una revista donde es algo bastante provocativa. Tampoco soy Heidi, a ver, lo hice para provocarla también. Igual, un horror, un horror. No es una actitud que yo consideraba, acorde a vos. Pero perdón, ¿por qué poner violencia y no perdón? Ay, por favor, ¿quién habla? María Teta de Calcuta, qué mamarracho. No, 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 pero no te metas... Qué mamarracho, ¿quién habla de la violencia? No te metas donde no te corresponde, Moria. ¿Quién habla de la violencia? No te metas en un lugar que no tiene nada que ver. Bueno, ok, ok. No estoy hablando con vos, estoy hablando con la señora. No, solamente una cosa en claro, es que yo acá vengo a pasarla bien. Ya se metió, ya se metió. Hablen de a uno, no se me entiende. Se metió a fano. No, ya se metió en mi tema. Chicas, por favor. A ver, yo acá vengo a pasarla bien. No somos chicas, mi amor, somos grandes. Estoy feliz con esto. Y la verdad es que, a ver, a mí tampoco me gusta estar peleando con todo el mundo y ni tener enemigos. Entonces, si puedo buscar la forma de hacer las cosas mejor, con alegría y de buena onda, yo estoy muy feliz con lo que me está pasando hoy en día en mi vida. Gracias a la gente estoy acá en esta pista, que lo soñé mucho tiempo. Y la verdad es que quiero disfrutarlo. Quiero estar en paz, feliz, venir acá con buena onda, con buena energía. Y sí, hacemos las paces. Ahí es un speech que ya está de modé. El speech de eso de primero me hago la mala, después me hago la buena. Chicas, cambian el discurso. Son de una manera o son de otra. No me gustó esta performance. Me pareció que empezó de una manera dubitativa. Hubo torpesa en el comienzo, porque hubo queriendo hacer unos enlaces que medio trabados, no salió con la limpieza que suele pasar. Y te quiero corregir algo. Si bien estaba bien y terminó bien, que como siempre digo, que es la última pregunta de un examen, cuando se responde bien, cierra el círculo. Terminaste muy bien porque tienen oído. Tenés que mejorar una actitud tuya, que es la del talle tuyo. Tenés casi siempre tendencia a colocar los brazos, si hago una mochilita que te quita línea. Empezá a mejorarla porque estamos en una altura del certamen, que ya falta poco para terminar. A ver, todo lo que ustedes me dicen, vos me hablaste de los empeines. Yo lo trato de corregir. No soy bailarina, trabajo duro, de verdad, trabajo mucho. Tomo nota de lo que me dicen, pero tampoco me juzga como una bailarina porque no lo soy, Moria, de verdad. Yo te juzgo como se me cante a mí. No nos vengas a decir ahora como tenemos que juzgar a vos. Bueno, estás de mal humor, estás de mal humor. Yo no estoy nunca de mal humor. En el único lugar que tengo nervios es el clitoris, y en ningún otro lado más. Qué positiva. Te fui a ver al teatro y me fui encantada porque dije, qué positiva. Y hoy me doy cuenta que vos tampoco sos como decir. Bueno, no importa de qué te dé cuenta de lo que sea. Yo te estoy diciendo que tu actitud me pareció hipócrita. A mí me parece hipócrita lo que estás haciendo vos. Sé una mujer positiva. ¿Qué te parece hipócrita lo que estoy diciendo yo? ¿De qué? ¿Qué cosa te parece hipócrita? ¿Una postura diciendo que parece hipócrita? ¿Que no defiendas a tu madre? Sí, la defendí. La gente que estuvo acá la vio como la defendí. No la metas a la gente, la gente es decorado. Yo estoy acá gracias a la gente, Moria, y que te quede bien claro. Perdón, perdón, perdón. Pero no gracias a esa gente, esa gente es decorado. La señora Adriana y yo ya nos arreglamos. No sé lo que me dice, señora. ¿Qué te importa? Sos una metiche. Que no se meta al pano este pipunta. Pero qué te importa. Señores, un 7 hasta acá, 15. Votación del señor. Perdón, Marcelo, voy a hablar, voy a hablar. La señora Adriana y yo nos amigamos. ¿Qué le importa a la metiche? Perfecto. Señores, 15 hasta acá. Votación del señor Aníbal Pachano, vamos. Me muero. Buenas noches, Eugenia, Francia y Cecilia. Igual a mí me importan los arreglos que hagas acá en el bailando. Lo que sí te voy a decir es que yo te voy a juzgar. Acá estás en un concurso de baile. A mí no me importa si sos bailarina o no bailarina. Si te contrataron, te tenés que bancar que te vamos a juzgar por baile. Hoy la coreografía no me gustó. Está sobrecargada de energía. O sea que todo lo que se te va diciendo, hoy lo tiraste para atrás. Si estás girando mal, fíjate en el tape y lo chocaste a tu compañero que es un excelente bailarín. Tres. Tres. Señores, hasta acá entonces, 18 y votación final del señor Marcelo Polino. Una noche difícil, ¿eh? Buenas noches, participantes. Bueno, en realidad no me gustó lo que vi. Eugenia, te noto como falta de ensayo. ¿Será porque hiciste un recorrido por La Rioja, Catamarca, todos estos días y llegaste con el vuelo? Ya lo usaste la otra vez, así que, a ver, no seas repetitivo. Todos trabajamos, todos vamos a las provincias. Y ensayé muchísimo, acá está la coach. Los chicos de producción lo saben. No se te notó nada. No faltó a un ensayo. Y si vienen todos mala onda, a ver... Yo tengo una onda divina, yo estoy fantástico. Onda divina. Yo tengo una onda fantástica. ¿Tienes una cara, a ver, de agreta total, duro, piedra, mala onda? Mirá, mirá. Con el espectáculo que mostraste vos, ¿te pensás que iba a tener otra cara? Mira, discúlpame, a ver, ¿a la gente le gustó? Sí, pero la gente te va a votar si vas al teléfono. En esta instancia el que te vota soy yo, así que me tenés que agradar a mí. Pará, igual, a ver, ¿de qué forma te podemos agradar si no te cae bien ningún participante, no te cae bien ningún acorido, todo te parece falto de algo, de carisma, de esfuerzo, de que no ensayás, no te cae bien. Perdón, ¿que sos delegada? ¿Qué hablas? ¿En nombre de todo el certamen? Sí, hablo en parte de todo, ¿sabes por qué? Porque a nadie le caes bien acá, no a mí sola, ¿eh? Tenés 20 minutos de carrera y tenés el tupé de hablar en nombre de la farándula. Por supuesto. ¿Quién te pensás que sos, Eugenia Lemos? ¿Quién te pensás que sos? ¿Quién me pienso que soy? Por algo estoy acá, ¿eh? Hará poco que estoy en el medio, pero no, por eso tengo que ser menos que vos o menos que nadie. Tenés que ensayar, Eugenia, tenés que trabajar. No te endulces con las notas de la revista gente. Me parece que vos ya te subiste, te subiste, permiso, te lo voy a decir en la cara. ¿Se le va? Perdón, 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 perdón. Esperá, 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 porque tenemos que, está hiripito también, ¿eh? Sí. A ver, yo lo que pienso, sinceramente, es que sos tan bonita y te queda tan... De los nervios casi le pongo la paleta para que hable, ¿verdad? ¡Ah, vos! Quiero decirte algo, ¿verdad? Y no es solo lo que yo pienso, es lo que todos los participantes bailando piensan, lo que la gente del medio piensa y lo que escucho. Tranquilizate. Capaz nadie se anima a decir... Hablá tranquila, hablá tranquila. Yo estoy tranquila. Que sos tan bonita y te desfigurás cuando te pones nerviosa. Mirá, estoy tranquila y divina, así que callate, vos, cara de piedra. Relajate, relajate. A ver, te quiero decir algo. Me parece que ya el personaje te comió. Vos viniste acá a hacerte el malo, pegó el malo, la sacaste a Carmen haciéndote el malo. A ver, te comió el personaje y no está bueno que siempre te hagas el malo, ¿está bien? Eugenia, Eugenia, ¿me escuchás? Esperá que está hablando conmigo, Pacharo, porque cada vez que habla conmigo colaborás, que no quiero que colabore. Bajá un cambio. ¿Tenés que decirme algo más? Porque estás diciendo pavadas. No, no te estoy diciendo pavadas. Y es más, voy a juntarme con mis compañeros de Bailando, todos los que quieran juntarse mañana en este es el show, para juntar firmas y hablar con Chato y Fede y sacarte de acá y que vuelva, y que vuelva Carmen porque hacía mejor el rol que vos. Ah, bueno. Señores, mañana movilización de los participantes a Plaza de Mayo. Es Plaza de Mayo. Se juntan, salen de ojidos. No me salen los ojos. Esto ya te digo, perdón, puntaje de Marcelo Polino, puntaje por favor. A ver, quilombo, hay un planteo gremial, votación de Marcelo. ¿De puntajes? No. 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 No, no, cuidado. Cuidado, cuidado. Chau, 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 chau. Esperá, Eugenia. Chau, 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 querida, chau. Ya voté, ya voté, Marcelo. Ya terminó mi tarea. Es una falta de respeto. Es una caladura, yo entiendo. Te veo en la sentencia, chau. Una caladura. Te veo en la sentencia, chau. Chau. Se perdió el respeto. Chau. Tenés. Señores, un uno y hay quilombo. Cuidado el respeto. Si piden respeto, respeten. Cuidado el respeto. Venir acá. Cuidado el respeto. Señores, la elección 19 para Eugenia Alemos y Franco Tabernero. Tenemos que meter una pareja más. Ya que nada se cadena nacional en todos los canales. Lo lamento. Bueno, es el segundo puntaje más bajo. Y sí, nada. Pero tenemos que seguir. Qué lástima que una mujer tan bella se haya puesto tan irrespetuosa. Chicos, los irrespetuosos son ustedes. No valoran el trabajo. No valoran el sacrificio. La gana que le ponemos... Tenés que aprender a escuchar, Lemus. Y vos no escuchas. Esto te garantiza mañana cadena nacional por todos los canales. No te garantiza venir tres veces a enfrentar al señor Marcelo Polino, que por algo está sentado ahí. Respetá a tu mayor. Vamos a ver cuánto te dura. No te dura la canchera. Porque Carmen cumplía. No te pases de canchera, Lemus. Tranquilizate. Chau, Lemus. Bueno, nada. Eugenia, nada. Acá tenemos el cerrapo que viene Marcelo Iripino a bailar a esta pista. Nada. Tranquilizate y nada. Mañana lo siguen. Bueno, no hay tiempo. No hay tiempo. Nada. ¿Qué voy a hacer? Nada. Tenemos que terminar acá. Ha venido mamá, ha venido la tía. Tremendo esto. Está la rubia que le sacó la novia Cintia Fernández. Y acaba de entrar Victoria Santos acá. Sí, Marcelo, por favor. Y me miró con cara seria. O sea que... Se tomó un taxi. La novia actual de Yona Sanferrari. La doctora. Se va... ¿Qué haces? Se tomó un taxi y vino para acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dije algo malo? No, lo que pasa es que estaba medio enojada. ¿Por qué estás enojada? No, porque escuché cosas que no me agradan. Primero que me parece... Yo lo único que dije, te había visto por tele, muy linda. Dije, lo único que no te conozco. No, está bien. Por eso la gente que no me conoce dijo que tenía celulitis, que el tema de la cola... Acabó los medios, la señora. ...y para competir y para ganarla, Cintia Fernández. No necesito nada de ella. Ella estaba como mal y nada, pues se sintió mal porque justo era la novia de Jonathan Ferrari, era eso. No tiene por qué decirme gato, porque yo nunca le cobré a nadie y no lo soy. ¿No es abogada? Creo que ella puede decir lo mismo igual. Sí, soy abogada. ¿Y estás de novia con Jonathan Ferrari hoy? Sí, estamos juntos, pero estamos conociéndonos. ¿Vos sabían que estaba con Cintia o se habían cortado? No, no sabía que estaba con Cintia. Bueno, perfecto, Diosa, eh, Victoria. Pero ¿cómo no va a saber que estaba con Cintia? Todo el país sabía que estaba con Cintia Fernández. ¿Es abogado o bailarina? Hace comedia musical.